No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Ven acá. ¡Páres de ahí ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No voy a dejar esto! ¡No voy a dejar esto! Venga, se cae ahí Se va a caer ahí Buena cabeza Si yo te digo a ti Cuando yo le digo a usted Lo que tiene que hacer Pérese Párate Párate Pique